Tú puedes hacer que su sonrisa no se congele. Ayudemos a los niños de las zonas altoandinas de Ancomarca y Alto Perú, llevándoles una Navidad diferente. Ayúdanos donando juguetes en buen estado, víveres o útiles escolares. Hasta el sábado 14 de diciembre, en los lugares de acopio, en San Martín Plaza y en el Centro de Estética Joel. Una Navidad diferente. Estamos aquí en la Plaza Cela, justamente atrás mío están todo lo que son las donaciones que están dando para Ampara Wintata, una agrupación que se ha juntado para poder donar víveres, donar útiles a todos los chicos de la zona altoandina, ropa, todo lo que usted pueda donar. Así es que vamos a conversar con la gente encargada y a ver cómo van las donaciones. ¡Vamos allá! Acá estamos con parte de la organización de lo que es Ampara Wintata. Nos encontramos con un amigo ya conocido, amigo de casa, el es Sergio Mejía. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a las cámaras de Top TV. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Nuevamente, pues así es, dirigiéndonos a todas las personas que ven Top TV. En esta ocasión, bueno, conformando el grupo Ampara Wintata, como bien lo has dicho, en Aymara es Ampara Wintata, en español quiere decir mano amiga, colectar todo lo que se pueda para los niños de las zonas altoandinas. Me refiero más que nada a lo que son juguetes, se viene la Navidad. La idea es llevar un juguete a todos estos niños que lo necesitan. Y también pueden colaborar con lo que es víveres no perecibles. Vamos a estar más o menos subiendo el 12 de diciembre, se tiene calculado, para hacer una chocolatada y un programa bastante interesante para los niños y hacer entrega de esta ayuda, ¿no? También se puede colaborar con lo que es ropa, más que nada de niño. La idea es traer ropa que esté en buen estado, pero también nosotros vamos a seleccionar la ropa que esté bien para hacer una buena entrega, ¿no? Hasta útiles escolares sabemos que no tienen, ¿no? Hemos hecho una visita y hay niños que no tienen ni siquiera colores para poder realizar sus trabajos en el colegio y todo eso, ¿no? Es importantísimo poder colaborar, darles un granito de arena, como el otro día conversábamos por las redes sociales. Es importante a veces las personas más favorecidas poder apoyar a los que menos tienen, ¿no? Claro, por eso hemos denominado que la campaña se llama Una Navidad Diferente. Lo que queremos es llevar ayuda a estos niños y alegría. Acá también estamos con nuestra reina de Tacna, Kiarita García, ¿cómo estás, mami? Conversamos la vez pasada, ahora están en forma itinerante para poder recolectar todo lo que son las donaciones para Amparo Huitana. Hola, Juan Carlos, otra vez amigos de Top TV que están acompañándonos en esta doble causa que ya la estamos realizando. Y bueno, ahora nos tocó acá en la Plaza Cela. Vuelvo a recalcar los lugares, que es Plaza San Martín, que es al frente del Arco y también Salón Estética Yoel, que queda al frente del Coliseo Cela. Es todo excéntrico para que toda la gente pueda dejarlo. Claro que sí, para la gente también que está en los conos, ¿no? Para ti, que tú que estás en Gregorio Recín, en Ciudad Nueva, en Alto Alianza, date un tiempito, date un tiempito, escápate, lleva tus cosas para que puedas colaborar con esta noble causa. Invita a toda la juventud, a todos los chiquillos de tu edad de 12, 13 años para que puedan venir y colaborar aquí en Amparo Huitana. Bueno, invita a todos nuestros amigos tacneños, a todos, en general a toda la gente, sea joven, adulto, a que vengan a colaborar, que se pongan la mano del pecho y que vengan a colaborar con todos nosotros porque es para nuestros niños de Tacna que lo que necesitan ahora y que pasen una Navidad totalmente diferente. Claro que sí, Sergio. Una invitación, por favor, cordial a toda la gente para que pueda aunarse a esta causa, a poder donar lo que ellos gusten, lo que ellos desean y lo que ellos tengan a disposición. Obviamente que tienen que estar en buenas condiciones, ¿verdad? Claro, la idea es de que nos pongamos todos de pie. El próximo sábado estamos también de 10 a 6 de la tarde y, bueno, invitamos a toda la gente que se pueda unir con sus donaciones. Se pueden donar alimentos, juguetes, una vez más les digo, bueno, lo que es ropa, útiles escolares también es importante. Ahora, si de repente por ahí quieren apoyarnos con un tema de servicios, quizás médicos, dentales, también es bienvenido. Todo tipo de ayuda es bienvenida. Entonces se pueden coordinar directamente con nosotros. Tenemos un grupo que hemos creado en Facebook. Ampara Wintata y, pues, ahí pueden seguir la labor que estamos haciendo y, como lo dijo Kiera, pues, hay varios puntos de atención. Si no lo pueden hacer hoy día, bueno, la donación lo pueden hacer en Salón de Belleza Estética Yoel, frente al Coliseo Sela o, si no, en Tiendas Camasa, frente al Arco. Oye, qué genial sería que nuestros amigos que nos están viendo ahí detrás de cámaras, algunos que son médicos, que conocemos muchísimos, que se puedan aunar a esta causa e ir ese día y hacer como una, como una, este, un día médico para ellos, ¿no?, para todos los niños también. ¿Qué podría ser? Claro, en realidad todos podemos ayudar en la medida de lo que sentimos que podemos dar, ¿no? De repente por ahí estilista, gente que pueda apoyar con cortes de cabello, se me ocurre, ¿no?, o de repente algún otro tipo de servicio que pueda servirnos. Vamos a tener ese día también una chocolatada, vamos a tener un compartir con los niñitos de la zona saltoandina. Así que cualquier tipo de ayuda nos va a venir bien, si de repente es para la organización de esa reunión, de eso compartir que vamos a tener. Se me ocurre que payasitos, de repente alguien que tenga que ver con animación, hora loca, que también vamos a tener, pero creo que la idea es eso, o sea, sumar lo más que se pueda de ayuda y poder hacerlos pasar una Navidad diferente a todos los niños de la zona saltoandina de Tango. Seguimos aquí en la Plaza Cela con estas donaciones, ya han llegado algunos chicos, y justamente acá viene una pareja. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, bienvenida aquí a la Plaza Cela y a esta donación de Ampara Guintata. Bueno, buenas tardes a todos. Vengo a donar aquí ropita y algunos juguetes para los niños de Alto Perú. Quisiera invitar a todos mis compañeras, amigos de los colegios que vengan a apoyarnos porque de verdad es una ayuda muy, pero muy grande y necesitamos de todos ustedes. Claro que sí, mira, tu enamorado lo ha dejado atrás. Hermano, vienes en esa oportunidad a donar lo que tú gustes, ¿verdad? Víveres, ropa, útiles escolares, todo lo que concierne a... a poder darles una Navidad diferente a los niños de la zona altoandina. Exacto, no solamente son juguetes, ¿no? Uno puede venir con plastilinas, colores, cuadernos. Vi en el Facebook, a las 11 de la mañana vi que Sergio estaba acá, entonces dije, no, tengo que ir por los niños más que todo, ¿no? Exacto, la próxima semana también sigue esta campaña para toda la gente que está detrás de sus pantallas, el sábado a partir de las 9 de la mañana, ¿verdad? Hasta las 6 de la tarde. Todo el día está de corrido, vas a venir también otra vez. De nuevo voy a venir. Con toda la mancha. Con más cosas. Señorita, este pantalón nos va a traer, por favor, para la zona altoandina. Estos pantalones son para mí. Está para. Ay, perdón. Y sí, de verdad necesitamos su apoyo, quisiéramos que vengan aquí a colaborar. De todas maneras, Ampara Wintata, mano amiga. ¡Felicidad y felicidad y felicidad! Tú puedes hacer que su sonrisa no se congele. Ayudemos a los niños de las zonas altoandinas de Ancomarca y Alto Perú, llevándoles una Navidad diferente. Ayúdanos donando juguetes en buen estado, víveres o útiles escolares. Hasta el sábado 14 de diciembre, en los lugares de acopio, en San Martín Plaza y en el Centro de Estética Joel. Una Navidad diferente.